¡Gracias! Hoy estamos en Nairobi, en Coragoccio. Este es el piso de agua, que se apaga actualmente, como todos los días. Aquí hay una orquesta de niños, un proyecto que estimula la sociedad local, al menos de estos niños, así que aprendan a hacer algo juntos, que trabajan juntos, que graban música en instrumentos clásicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Pracujemy nad materiałem w historiach hip-hopu, nie tylko pierwsza część, ale również kolejna. Pierwsza próba brzmiała tak, jak brzmiała. Dzieciaki były trochę przerażone, trochę nie wiedziały też, jak to zagrać. Nie mieliśmy ani strojenia, ani rytmu, a strojenie to jest coś, co się ćwiczy latami w ogóle w szkole muzycznej. Pierwszy raz w życiu, tak jakby wydawało mi się, że to się może nie udać. Dzieciaki- Ja, 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 ja! Chciałem pokazać tym dzieciakom, que jugar en las instrumentas, puede ser muy divertido. Quiero darles a suerte, que si jugamos, lo mejoramos. ¡Suscríbete al fútbol! 1, 2.... Once again La música es todo sobre ti. Es necesario decidir si voy a tocarla bien o no. No hay nada en la música. Tienes que practicar, tienes la pasión. Tienes que tener la pasión para algo, siempre tienes la pasión. No estoy jugando en orquestra, pero mi pasión es para jazz. No me gusta ruedas. Es un conductor en frente de ti. Si quieres tocar esto, tienes que tocar eso. Pero en jazz, tú eres libre. Te leverage en tú, tienes una luz. Te te honestas enseñan que empu els alumnos estudan las manos. Los하는os quilt kör fresh p cases de madras en такое yladys. Unostro especialtrans genet. Taivia 머es las comenzadas de la bocada. Asi que vas a jogar a高 copa y participación la carrera. No es un objeto abstrakan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! This part for me is the most important because you're alone almost, like it's your solo "... yeah, promise me to practice?" Because if you do like that, super slow, super boring, you're going to be like a plan ¡Currere! Lo que sucedió con el centro de la iglesia terreno, y que Elizabeth se agonió la Freire Nodeva, a lo que conocemos a la iglesia, a inundamos a la iglesia de la iglesia. Los bajos que esteran, los bajos que trabajan. El proceso es un proceso muy bueno y lento y le da una superf sensación. Como siempre, ha sido una experiencia que se hace muy bien. Lo que parecía así como no, está quedando más más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A dzisiaj jest koncert i ten koncert nie do końca jest najważniejszą rzeczą, najważniejszą był ten proces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias!